Esto es Caminando y Opinando por el Centro Histórico de Ciudad de México, capítulo 5. Muy bien, señores, entonces vamos a empezar esta caminata número 5 en Ciudad de México, un lugar que, si no me equivoco, ya lo he grabado en otro video corto, pero me parece interesantísimo empezar la caminata acá por todo lo que usted va a ver en este video. Este es el Museo de la Cancillería, que ha sido conservado. Lamentablemente no se puede entrar, está abierta la puerta, sí, pero están con restricciones por el tema del COVID, pero es un lugar que sí lo puede visitar y por eso se lo recomiendo yo en este video, pero para eso tiene que pasar la cuarentena. Estamos ya saliendo, como usted bien sabe, la tercera ola, pero eso no significa que todavía las normas se hayan flexibilizado. Rapidito se lo filmo por acá, porque como le digo, ya lo filmé en otro video, pero es tan bonito, mire usted, que es imposible, si estoy acá, no volverlo a filmar. Esta calle de acá, estamos cerca de zonas, casi todo el centro, pero zonas, digamos, donde venden en particular un tipo de productos electrónicos, por ejemplo, sistemas de audio, video, hay papelerías, el centro histórico, yo creo que todos los centros históricos de todas las ciudades tienen esa característica, mire usted qué chévere acá. Tienen esa característica que ahí se van repartiendo, vamos a decir, el mercado, los comerciantes por zonas. Porque usted sabe que es complicado el tema del copyright. Aquí pasa también el metrobús, que son buses eléctricos, si no me equivoco, que de la misma manera de un metro subterráneo, esto opera en, digamos, al ras de la tierra, con sus estaciones, no, mire usted, ahí tiene, ve, ruta sur por República del Tap, con su destino, a qué estaciones, acá hay un conductor, no, es exactamente igual como el metro, pero está a la altura, digamos, acá mismo, sólo tiene su paradero, no lo puede parar en cualquier esquina, no, y sospecho que también tiene que tener probablemente una tarjeta, para que el chofer no esté manejando dinero, y no demore, y sea más peligroso también. Miren usted esa construcción de allá, qué bacán, qué bonita, vamos a darle por acá. Después de ver el kiosco, es una iglesia también gigante, al parecer, yo no sé si es iglesia, y hay una plazoleta, pero parece que está cerrada. Y acá, mire usted también, esa construcción verde, qué bonita, súper bonito, súper, súper bonito. Recuerda usted que es verde, es un verde pistacho, pero verde es uno de los colores. Patrios de México, Avenida Isabela Católica, esta es una avenida que tiene inclusive un metro, una estación de metro, vamos a ir por acá, ahí todo está muy bien señalizado, por supuesto está en el centro, está limpio, ordenado, el único problema del centro, que ya se está acabando, es el tema de que estábamos, estábamos hace una semana y media, en la tercera ola, por suerte, y según los índices, ya empezó a bajar, lo cual eso hace que ahora sea más transitable, bueno, uno tiene que venir, mantener distancia, que es lo principal, y cuando no puede mantener la distancia, cuando no puede mantener la distancia, usted usa cubrebocas. Y cuando va a ir a un lugar donde va a haber concentración de personas, por más de un minuto, dos minutos, como el caso del metro, por ejemplo, que es bastante más, este, se usa doble, yo uso al menos doble cubrebocas. Acá hay un mapa donde te sugiere, no te sugiere, perdón, en la ruta que hace este transporte, entonces mira, muy chévere, quiero ir a tal sitio, pa, 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 listo, ahora todo esto también está en Google Maps, por si acaso, ¿qué hay en el alrededores de acá? Está Isabela Católica, ahí está la gente esperando, su señalización, bueno, acá no hay una estación, bueno, la podría ver por aquí, pega por el espacio, es poco espacio, ¿no? Es poco espacio. Pero miren ustedes las bellezas, acá qué bonito también, es otra interpretación que le he venido diciendo yo en estos videos, que es el material de esta piedra en particular, que se utiliza aquí en México, para construcciones en el centro histórico. No solo en el centro histórico, estoy hablando, en diferentes partes de México, con varios barrios, yo los he visto, acá al frente también otro, ¿no? Es un poquito el estilo, uno de los muchos estilos que usted puede encontrar en Ciudad de México. Vamos a entrar por acá, miren los árboles, no es muy, hay bastantes árboles, pero no muy históricos, ¿no? Los árboles por lo general en el centro, parece que inicialmente habían y después los sacaron, no sabría yo decir, ¿no? Yo no sabía decir esa historia, capilla del Marqués de Salvatierra o Templo de San Agustín, capilla del Antiguo Convento de San Agustín. Actualmente, pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí está. Creo que acá hubo un tema con la iglesia, le sacaron todas las propiedades y las dieron a la educación, creo. Esa es parte de la reforma, si no me equivoco. Si no me equivoco, pero no conozco mucho la historia de México, como ya muchísimos de los seguidores y no seguidores de ese canal, pero sí de quienes comentan, opinan y otras cosas más. En los comentarios ya lo han dicho. Mira qué bonita esa arquitectura. A ver, hay tiendas. Acá parece, yo creo que acá no hay un producto en particular o un estilo de productos o una rama de productos en particular. Miren, te puede tener su mascarilla con los patas de la lucha libre. Mexicana. Farmacia París. Acá parece que hay farmacias. Veo 12 farmacias. Mira usted qué tal entra con la Virgen de Guadalupe ahí en el escudo. Aquí estuvo el noviciado del convento de San Agustín, comunicado por un arco a través de la calle. 1575, imagínate. Dirección y Monumentos Coloniales de la República. Y ahora funciona una farmacia muy bonita. Yo no sé si se puede entrar. Yo creo que sí se puede entrar. Mira usted qué churro. ¡Wow! ¡Qué bonita! Esas botellas así de vidrio son alucinantes. ¡Ah, la mierda! Es una recuente farmacia. ¡Wow! ¡Monia! Este es el Café Tacuba de las farmacias. Pero claro. ¡Qué maravilla! Y venden productos actuales de todo el tema. ¡Wow! Y tiene harto movimiento. ¡Qué chévere! ¡Gracias! Mira usted. ¿Qué tal farmacia? ¡Mierda! Farmacia Paris. ¡50 años! ¡Mire usted qué guau! Así pero guau totalmente. En mi vida había visto termino farmación. Vamos a decirlo así. Y acá al frente, eso es todo lo que hemos visto. Y acá al frente también. Acá hay como botánica. ¡Monia! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Qué chévere! Las plantas como las dibujaban inicialmente. Ahora ya es fotografía. Ahora ya es otra cosa. Pero esa era una de las primeras visiones intelectuales de las plantas. Es un unicornio. Mira tú que es loco. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito sitio! Realmente. Realmente, qué bonito sitio. Es como vuelvo a repetir. El Café Tacuba de las farmacias. ¿No? Grandes negocios. ¿No? Emporios de tiempo. ¡Uy! ¡He grabado todo! ¡Ja, ja, ja! Señora. Eso ya no es diferente a lo de la... ¿Cómo se llama esto? A lo de Café Tacuba. ¿Y por qué dirían las señoras? Una preguntita. ¿Por qué no se puede grabar algo tan bonito? Sí se puede. Pues no, sí. Prohibiendo. Ah, ¿por qué? Necesitamos parte de ideas de los dueños. ¿De quién es el dueño? ¿Particular o del Estado? Particular, particular. ¿De toda la vida, la misma familia? Listo. Muy bien. Muchas gracias. Farmacia París. Bueno, ya filmamos, señora. Me disculpe usted. Me va a disculpar usted, pero es un lugar alucinante, impresionante, que jamás usted se va a imaginar que va a encontrar. ¡Wow! Una maravilla de lugar. Me quedó realmente impresionado. Jamás me imaginé que ser un poquito más atrevido de lo normal que es caminar por la calle, meterte a un sitio totalmente... Acá hay otra más. Farmacia París. Ah, esa es otra. Parece que fue a la oficial. No, pero este es diferente, ¿no? Este es totalmente distinto. Este es más un supermercado de farmacia. Establecimiento 85. Farmacia con mini super. Sin venta de medicamentos controlados biológicos. Y hemor... Hemoderribados, no hemorroides. ¡Wow! Vamos a preguntarle. Una preguntita. ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es el vínculo de esta farmacia con la París del costado? Es lo mismo. Oh, me gustan. Es lo mismo, pero se venden diferentes cosas. ¿Ya? ¿Cómo que buscaba? No, no, no. Estaba filmando porque quedó impresionado lo bonito que es la farmacia del costado. Sí, es que al lado es el 80, anexo 81. Y ahí le venden fórmulas, le preparan fórmulas magistrales, le venden homeopatía, dermatología. Y aquí es más en implementos. Más de... Y hay sucursales en otras partes del Ciudad de México. Una en Vertis, la otra en Insurgentes y la otra en La Naval. Y en otras ciudades de la República, solamente en Ciudad de México. 50 años. Wow. Impresionante. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Nosotros tenemos 75. 75. Ah, 50 fue ya una placa desde ese tiempo. Oh, 75 años. Wow. ¿Y por qué cree usted que un negocio dura tanto tiempo? Porque atendemos bien a los clientes. Ok. No es muy común que los... Señora, no me estoy filmando. Estoy filmando hace rato, señora. Ya se da cuenta. Pero no, no es normal. O sea, y me da muy buena vibra que un negocio... Y varios negocios en México duren 50, 60, 70 años. ¿Quiere decir que los tratan bien los clientes? Pero. Claro. Eso es muy bueno. Muy positivo. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, nada. Que estén muy bien. ¿No? A mí me da interés o que el trato es bueno en esos locales comerciales. 50 años, 70 años, 60 años negocios hay en México, pero por donde vaya. Por donde vaya. Y hay negocios también que tienen un día o dos días, pero negocios históricos, pocas economías latinoamericanas pueden soportar negocios de muchos tipos en particular. Hay negocios que sí, el negocio del Estado sí, pero en realidad, o sea, acá hay negocios... Yo he visto cafés que tienen 80 años, 90 años, y no uno, sino varios. ¿No? Eso es algo positivo. Eso quiere decir que hay cierta estabilidad, por un lado. Por otro lado, que hay personas que se adaptan a esa estabilidad de alguna manera, y otras personas que son muy bien tratadas y no tienen por qué dejar de trabajar en ese local. Aquí hay otro, mira. No, por supuesto que sí, muy bien, vamos a continuar entonces caminando y conociendo más curiosidades de Ciudad de México. Muy bien, entonces aquí ya estamos adentro de otra de las tiendas París, de esta farmacia gigante, y acá se ve más como estilo supermercado, pero también se ve antiguo, ¿no? Se ve, pero está bien chévere, enorme, mire usted, de diferentes tipos, con su mobiliario de la época, dos pisos, productos nuevos, por supuesto, actuales, ya están con computador, caja registradora y todo el tema, pero se nota un poco también el ambiente antiguo, ¿no? Aparte del mobiliario, está bien, bien chévere, ya mire usted. Acá, mire usted, más tipo supermercado, ¿no? Guardabultos, claro, pero siempre farmacia, mire usted, en aquel entonces, hace 50 años, 45 años, estos supermercados de farmacia en Ciudad de México, mire usted, qué chévere, acá hace esto los septiembre, el santoral, mire usted, cosas antiguas, qué buena, qué buena. Y hay bastante hierberos, yo veo por acá también que es algo como antiguo, ¿no? Mírense qué bonito el mobiliario de ahí, de la época, muy, muy chévere. Y seguimos, 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 y seguimos en el viaje en el tiempo, con las bonitas esquinas, con arquitectura que inspira el precioso pasado de esta ciudad. Y, por supuesto, la modernidad en cada esquina también, como, por ejemplo, esta farmacia que ya es más moderna, más nueva, pero la otra no deja de existir, ¿vio? Y hay gente en las dos, las dos tienen su lugar. Muy bien, perfecto, muy chévere, muy bonito. Muy bien, señores, entonces sigamos caminando, ¿y qué nos encontramos en esta preciosa ciudad? Mira usted, tremenda fachadaza de, de cómo se ve esto, de, eso pareciera que fuera como para el piso, pero no, se ve muy bien. Se ve muy bien como, este, fachada. Es como ladrillo teja, ¿no? Muy, muy, muy bien, muy chévere. Y aquí continuamos caminando por las calles de Ciudad de México y nos mostramos diferentes facetas. Mira usted, qué bonito acá, la arquitectura moderna, más contemporánea, y atrás está la colonial. Y a mí me tocó el semáforo que tengo que preparar, no importa, continuamos. Muy bien, continuamos entonces, mire qué bonito acá los estilos, a cada lado y al fondo, ¿no? Este es el estilo más moderno, probablemente años 80, digo yo, o 70. Y ese sí es un poquito más antiguo, que tiene un poquito también el tema colonial ahí entre medio. Pero no por el diseño, sino por el material. Y atrás una iglesia. Y el fondo, el cielo, que probablemente vaya a llover pronto, no lo sabemos. Mira usted, qué bonito. Tiene una especie de columna ahí, no es una columna, sino es una chimenea. Qué curioso. Hospital de Jesús, dice acá, mire usted. Mírese qué bonito la arquitectura también al frente. Acá hay una construcción bien bacán. Y funciona, mire usted qué curioso, la iglesia como estacionamiento. Wow. Muchas de las iglesias en Ciudad de México ahora no están operativas. Templo de la Purísima Concepción y de Jesús Nacerena. Y está con la lluvia, o sea, no está operativo, ¿no? Porque si está con esa agua ahí, a menos que la entrada sea por otra parte. Este es lo que yo les comento. El diseño, que vea, se ve que parece que es bastante más antiguo. Mira qué bonito. Ahí está. Hay unas escrituras en latín. Y al frente, otro parque, una plaza muy bacán. Y acá hay un paradero también de la línea del Metrobús. Mire usted qué bonito de las esquinas. Plaza Rinconada de Jesús. Mire usted. Estamos en la Avenida República de El Salvador y la Plaza Rinconada de Jesús. Muy bonito. Y ya está apareciendo, por supuesto, en varias partes de Ciudad de México, las banderas porque estamos en septiembre. Allá también hay una bandera más grande. Muy chévere. Hay alguien en el medio. A ver quién es esa. En el restaurante Rinconada. Mira usted qué curioso. Y allá al frente está el Museo de la Ciudad. Cerradísimo, como casi todos los museos. Por el tema del COVID. Pues usted sabe que estamos fregados. A ver, ¿quién es el señor? Francisco Primo de Verdad y Ramos. Maña, qué tal el apellido del tío. Apellate de Verdad. Apellate de Verdad. Qué buena, mira tú. A ver, vamos a ver qué bonito. Mira la construcción del edificio del Museo de la Ciudad de México. Qué bonito, súper bonito. Y muy bien decorado. Con las banderas, con muy buen gusto. Así, tin, tin, nada más. Chévere, porque el edificio de por sí es bello. Y ese edificio usted lo puede ver a pocos pasos de la salida del Metro Pino Suárez. En el Centro Histórico de la Ciudad de México. Este es un lugar, yo no lo conozco, no he venido. Pero sospecho que tiene que ser muy bonito. Muy importante para conocer. Pero lamentablemente, como usted lo está viendo, está cerrado. Hay dos exposiciones itinerantes. Así que probablemente lo abran los fines de semana. Uno es color hecho poesía. Y el otro es 500 años de resistencia indígena. México, Tej, Don Stitlan. Si no fuera por este cartel, diría que esto esté antes de la pandemia. Pero no. Esto es cuando he llegado yo al mes, mes y medio que he llegado. Así que esto sí está operativo. No todos los días como museo. Sospecho yo. No quiero ejercer un juicio de que usted crea. Pero yo le digo porque ya ha ido a varios museos. Algunos están abiertos. Pero otros no. Por el tema del COVID. Claro, el Estado, la municipalidad no va a fomentar que más gente se junten. Si se junten igual, bueno, ya es por un tema del comercio. Por el tema de salir. La gente tiene que salir por el tema económico, psicológico, emocional. Todo lo que tú quieras. Entonces, pero me parece que el Estado no fomente eso tampoco. No hay necesidad. Pues creo yo. No sé si ese es el criterio. Porque como se está viendo, hay cientos de personas por todas partes. Mira qué bonito. Acá este... Es un mural más de Mayólica. No le llamamos Mayólica. Está muy bonito. Gigante. Algo tiene que ver con la conquista de México, parece. ¿No? ¿O no? Cortes de Moctezuma. El encuentro... Ah, el encuentro de Hernán Cortés y Moctezuma. Olio sobre tela. Claro, es un cuadro que lo han replicado. Mira, hay una ardilla ahí. Ah. Maña, en el centro histórico hay ardillas. ¡Una ardilla! Una ardilla. Tú qué buena. Qué diferente sensación tenemos las personas cuando vemos a una ardilla que cuando vemos una rata, ¿no? Qué distinto. Es básicamente, yo creo que por donde viven las ardillas, que vienen árboles. Y las ardillas, las ratas vienen calcantarillas. Y también por lo que comen, ¿no? Yo creo que las dos cositas es importante. Por eso la reacción es diferente. Miren usted qué bonito esta construcción. ¡Wow! Qué bonito. ¿Ve usted? Este sí es privado, está cerrado. Pero eso es Ciudad de México. Departamento del Distrito Federal. Control de uso inmueble, ocupación de inmuebles. Es un documento. Es un lugar histórico. Que está cerrado porque probablemente es privado. Pero así es Ciudad de México. Donde usted entre, se mete una vez. ¡Plum! Una maravilla. Claro. Y si no tiendas y negocios por montones. Allá al frente también hay otra entradita bonita. Pero mira, ahora ya empieza a haber mucho más gente. Yo que he estado caminando por otras calles. Yo con la mascarilla muy abajo. Pero es porque había menos gente. Aquí yo ya estoy viendo mayor cantidad de gente. Estamos día de semana. Este video está siendo día de semana. No se está haciendo ningún fin de semana. Ni sábado. Que es el día que más tránsito hay. Un día regular. Dicho ese paso es lunes. Que yo no sé. Bueno, la gente sale a trabajar de lunes a viernes. Pero se ve bastante, bastante movimiento ya a partir de estas calles. No se acerca ninguna Navidad. No se acerca ninguna fecha importante. La gente tiene que comprar regalos. Mira que monta esa iglesia. Esa, perdón, construcción. No es una iglesia de apartamentos. Pero ya se ve, mire, cantidad de gente caminando por el centro. A mí ese tema de la camina, de tanta gente, a mí eso es lo que me asusta. Porque de ahí vienen los contagios. Usted sabe que si usted camina solo por la calle con su distancia no le pasa absolutamente nada. Pero el tema es con las otras personas. Entonces yo voy a tratar de hacer un detour por otra parte. Para poder filmar con mayor, con mejor audio. Porque por ahí me está escuchando usted terriblemente mal. Pero antes quiero mostrarles no solamente las tiendas de jeans y pantalones que hay por doquier en esta parte de la ciudad. Sino esas dos banderitas gays. ¿Qué significa? Una tienda de ropa para la comunidad gay. Ahí está. No sé si ya extinguió. ¿No? Ahí está la musiquita. La musiquita ayuda a quien tienda. Ropa de discoteca, ropa con colores, ¿no? Muy bien, señores. Entonces vamos a avanzar un poquito más allá. Que haya un poquito menos de gente. Para continuar este hermosísimo video. Caminando y opinando en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Capítulo 5. Y acá usted en cualquier momento en su caminata por el Centro Histórico. Puede gustar comprar riquísimas frutas. Cuando hace calor una fruta es mucho mejor que una gaseosa, que una bebida, que un refresco cola. Se lo recomiendo yo. Mandarina y plátano las favoritas. Por el tema de la cáscara. Usted no necesita lavar la fruta. Y por el tema de la energía. El plátano para caminantes urbanos es una bendición. Muy bien. Acá hay una pequeña plazoleta. Muy chévere. Y mire usted qué curioso. ¿Qué es este? Ho Chi Minh. Maña, ¿qué hace Ho Chi Minh acá? Ahí está, claro. Presidente Ho Chi Minh. Ahí está el tío. Mira, de lejos lo he sacado al pata. Ahí está. Mira usted. Caballero. ¿Y ese señor? ¿Quién es Ho Chi Minh? Amigo de Fidel Castro, dice que era. No. Este es chino. Es vietnamita. Aspata. Uña y mugre con Fidel Castro. Claro. Pero creo que este fue más inteligente. Te unió después con los gringos. Listo, caballero. Muchas gracias. Creo, yo no sé. Yo no quiero hablar mucho. Pero el pato era así, de la misma escuela de tu tío Fidel Castro. Esa es la plaza bonita. Se llama la plaza de independencia y la libertad. No, dice nada más precioso que la independencia y la libertad. Presidente Ho Chi Minh, héroe de la liberación nacional de Vietnam. Sí, liberación. Claro. Muy bien. Eso yo no voy a opinar al respecto. Yo lo que voy a hacer es seguir mostrándoles las bellezas de Ciudad de México. El orden, las plantitas muy bonitas. Mira esta planta, qué curiosa. Primera vez creo que la veo acá en Ciudad de México. No digo que no la haya visto. O sea, me doy cuenta. Pero en Lima, por épocas, por años, estuvo llencito. Todas las habías preparadas, sobre todo, que es una avenida en la que probablemente yo me pasaba. Pasaba que paría al colegio y todo el tema, toda mi vida. De estas plantas había forro, pero a forro. Y aquí no la veo tanto. Porque claro, cada lugar tiene su propio sitio. Por más que estemos en el mismo continente, nos encontramos en subcontinentes diferentes. Muy bien, señores. Entonces yo voy a parar este video para continuar en otra hermosísima zona de esta preciosísima ciudad. Continuamos. Muy bien, señores. Ahora ya continuamos en un lugar a unas cuantas cuadras de la última toma. Les voy a mostrar lo que es un poquito una zona más alejada del centro. Pero espero que en algunos lugares no pierda su encanto arquitectónico. La calle se llama, mira, Netzahualcóyotl. ¿Qué tal nombre? Es muy larguísimo. Pero creo que lo he escuchado antes, por eso se me ha sido fácil pronunciarlo. Mira, aquí hay una especie de plazoleta llenecita de plantas. Aves, yo no sé si llegué a escuchar usted las aves. Callejón del Risco se llama. Mira esto qué bonito. Un restaurancito taquería en el güero. Donde puede usted comer tacos. O no, claro. Es más de comida, ¿no? De restaurancitos pequeños. Una pequeña plazoletita. Y hay unas casitas acá. Un vecindario. Y yo creo que se puede entrar. Mira usted qué bonito. Acá hay una entrada. ¿No? Ahí está. Un vecindario. Mira qué bonito. Con azul. ¿No? Muy mexicano. Muy estilo mexicano. Mira usted qué bonito. Ahí está. Uy. Bueno, yo mientras estaba filmando. Ahí escuché que cerraba la puerta. Y no va a ser la segunda vez que me quedo. Pero el pata me dijo. No, sí puedes abrir. No se abre, ¿no? No, sí se puede abrir. Lo voy a dejar cerrado. Es que yo creo que... No iba a pasar. Me pasó la vez pasada lo mismo. Otro recito por meterme hacia los lugares. Pero ahora ya no. Ya estoy curado de espanto. Pero mira bien chévere. Hay muchos departamentos. Y qué bonito. No lo han mantenido en color. Colores tradicionales. Mexicanos. Muy bien. Continuamos entonces caminando por esta promoción tiempo libre. 60 pesos. Máximo 12 horas. Bueno, vale aclarar el comentario que ahora yo salí. Y la señora... Disculpe, disculpe. ¿Quién busca? Me vino... Me dio una cuadra... Era menos. 20 metros de la propiedad. Me dijo... No es que... Este... Por seguridad. Me dijo... Pero no, buena gente la señora. ¿No? Súper buena onda. Y le dije mi nombre. Y me dije... ¿Me pueden contar ese video? Se puede ver. Si quieren. En YouTube. Entonces no hay ningún problema. ¿No? Pero quería agregarlo. Porque me hizo mucha gracia. Que es verdad. Pues, ¿no? O sea... Quizá alguien... Un lugar privado. Con una puerta. Y alguien... Tiene todo el derecho de poder preguntar. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Y yo... La obligación... De decir... ¿Qué es lo que estaba haciendo? Así de fácil y sencillo. Yo estoy filmando... No la privacidad de la gente. Oh, perdón. Sino este... La intimidad de donde viven personas. Pero es una intimidad pública. Porque no es un baño. No es... No es bajo las sábanas. No es nada de eso, ¿no? Digamos que es un lugar que... Eh... Uno caminando puede ver. Al menos esa es... La intención con que yo hago los videos. Para que ustedes puedan ver... Más allá... De lo que es... Los lugares donde viajo. En este caso, México. Continuamos. Muy bien, entonces, señores. Este capítulo número 5... De la entrega... De Caminando y Opinando... Por el Centro Histórico Sube de México. Uy, qué rico. Llega a su fin. Yo he llegado a restaurarme... En un restaurante económico... De los cuales yo acostumbro. Y este... Precisamente más económico... De los demás lugares que he ido. Mire, 60 pesos. Pero eso va a ser motivo de otro video. Este video termina en ese preciso instante... Con mi frase clásica en todos los videos. Nos vemos en un siguiente video. O sea... En el capítulo número 6... De Caminando y Opinando... Del Centro Histórico de Ciudad de México. Adiós.